Ay, qué desconfianza, siento que te miren cuando vas pasando Me muero de celos, no tengo esperanzas, no me dices cuándo Tengo más que el año, de estarte esperando, de estarte diciendo Que los años pasan, y la vida es correcta, y hay que irla pasando Que los años pasan, y la vida es correcta, y hay que irla gozando Me voy para el norte, y quiero llevarte, para allá casarnos No te pongas triste, no me digas nada, no lo estés pensando Tengo más de un año, de estarte esperando, de estarte diciendo Que los años pasan, y la vida es correcta, y hay que irla pasando Que los años pasan, y la vida es correcta, y hay que irla gozando Que los años pasan, y la vida es correcta, y hay que irla gozando Que los años pasan, y la vida es correcta, y hay que irla gozando